Andalucía registra este lunes 9 y el domingo 8 de agosto un total de 4.184 casos de coronavirus, 283 menos que en los mismos días de la pasada semana. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía contabiliza 10 fallecidos. Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado por sexta vez tras encadenar 33 días de subidas consecutivas y se sitúa en 565,6 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, un 10,8 punto menos que las 48 horas anteriores.